jamás muy muy buen día nuestra receta de hoy son papitas a la francesa crujientes estilo mcdonald's, seguimos con la receta necesitamos un kilo de papas, bueno yo voy a preparar un kilo y ustedes van anotando los ingredientes vamos a partir las papas de lo más largo para que nos salgan más grandes más largas y más grandes nuestras papas, entonces yo las voy a hacer delgadas para que se cozan más rápido corto más o menos julianitas de medio centímetro, así como estoy haciendo para que se puedan freír más rápido y nos queden jugositas por dentro van a ver que ricas nos van a quedar nuestras papitas bueno, los ven un ratito en lo que termino de hacer todas mis papitas así me quedaron mis papitas como les dije solo es un kilo ahora en un litro de agua vamos a agregar un cuarto de taza de azúcar y sal al gusto yo tenía aquí una cucharada de sal pero lo voy a poner menos porque luego hay que ir probando la sal prefiero que no se me pase vamos a revolver muy bien esto porque las eché en agüita con azúcar y sal porque quiero que se les salga el almidón y me queden jugositas para que cuando yo las fría me queden como si saliera puré de papa ¿se acuerdan de esas papas tan ricas? ah, pues les voy a enseñar a hacerlas son un poquito laboriosas pero vale la pena la familia se queda muy contenta con esta botanita seguimos revolviendo vamos a tratar de que toda la azúcar se disuelva bien bueno, ya con esto vamos a agregar las papitas todas nuestras papitas vean como el agua va a empezar a cambiar de color porque está soltando el almidón entonces aquí vamos a dejar nuestras papitas unos 15 minutitos si están pegaditas como estas que no alcance a partir bien todas las despegan bien porque nuestras papitas son de forma individual ¿verdad? hay que sacar una papita y otra papita cuando no las comemos entonces todas van a ir aquí y las vamos a dejar reposar por 15 minutitos van a ver que ricas nos quedan nuestras papas todas adentro del agua revolvemos bien y las dejamos reposar los veo en 15 minutitos así me quedan ya las escurrí ya están bien mis papitas aquí las voy a dar la primer freída que tengo que tener suficiente aceite a mediadito de calor para darles la primer cocidita acuérdense a temperatura media aquí está mi aceite vean tienen que checar que suelten esas burbujitas y vamos a ir poniendo de poco a poquito porque si echamos muchas enfriamos el aceite y entonces evitamos que hagan que queden con el centro suave como yo les dije la intención de esto es que la papa quede como si adentro fuera puré de papa cuando la muerdan y por fuera quede súper crujiente poquito a poquito vean como no se ha perdido el calor del aceite y seguimos agregando y así vamos a ir haciendo poco a poquito porque no puedo echarlas todas aparte mis sartenes chiquitos si ustedes tienen uno más grande y pueden colocar más más rápido acaban yo es muy pequeño y voy a colocar hasta que yo sienta que es suficiente para mi aceite y la sacamos cuando la papa ya esté suavecita y ya una vez que están fritas que ya les dimos la primer fritura vamos a quitarles bien lo que quedó del aceite con con una servilleta absorbente y vamos a enharinar una por una o saben que también funciona que las metan en una bolsita de esas de cierre que yo no tengo ahorita y las agiten las agiten las agiten pero siempre y cuando estén secas no deben de tener aceite ya y así quedan así quedan todas miren ya trato de quitarles toda la harina que se despegue nada más se va a quedar la que quedó pegada en la papa y las vamos a meter al refrigerador por 30 minutos ya las tengo fuera ya están listas y ahora igual a temperatura más alta vean como hierve la papa vamos a agregar nuestras papitas a la segunda freída esta fritura yo eché ahí un totopito si ven eso negrito fue para ver que estuviera bien caliente mi aceite pero aquí si tiene que estar bien listos porque se nos pueden quemar y no coser entonces la temperatura debe ser la ideal para que nuestras papitas queden doradas y cocidas entonces igual que el otro de a poquitas miren ya aquí ya las las puse en papel absorbente las estoy colocando a mí me encantan con capsul entonces vamos a ponerle suficiente capsul como ven mi platito ah pero acá tengo un poquito de sal que rico no se les antojan mis papas de verdad quedaron crujientes crujientes y tengo acá otro platito que también le voy a poner sal vamos a colocarlos para llevarlos a la mesa estas papas a mis hijos los vuelven locos y yo creo que ustedes también si son un poquito laboriosas pero de verdad vale la pena porque son papas que no en donde quiera encuentran vamos a dar lo que a ustedes se les antoja mi probadita provechito ay mi pobre hijo abrió la boquita le voy a dar a él también deliciosas de verdad preparen esto no se van a arrepentir son una delicia de papas todo cuesta un poquito de trabajo pero de verdad la delicia de estas papas es inolvidable bueno los espero en la próxima chao chaito chaito